Ya viene, ya viene el coro, señorita que haré Ese beso de lancar, con esta notoria haré Oh, nostalgia de la judía Oh, nostalgia de la judía Oh, nostalgia de la judía Grupo Nostalgia de la cumbia de Lisandro Pérez Oh, nostalgia de la judía Oh, nostalgia de la judía Oh, nostalgia de la judía Gracias.